Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo críe, esa es la realidad. El hijo malcriado, o más bien el hijo no criado, porque estamos hablando de Nicolás Petro, que desde hace algunas semanas viene metido en semejante... Porque el señor, como ya todo el país sabe, pues estaba reclamándole coimas supuestamente a los narcos con la ilusión de que esos narcos creyeran que esa plata iba para la campaña de Petro y que por ende Gustavo Petro en su presidencia los iba a salvar de la cana. Y Nicolás recibió aquí y recibió allá, pero esa plata se la embolsilló y el escándalo se destapó porque la exnovia pues soltó la lengua y lo sapió. Y dijo, Nicolás está recibiendo plata y se está haciendo rico ilegalmente con esa plata en medio de un drama porque Nicolás la dejó por su mejor amiga, mejor dicho, todos los condimentos para una telenovela de RCN de por lo menos 55 capítulos. Y todo el mundo, después de darse cuenta de eso, se le fueron encima a Gustavo Petro y le dijeron ¿Cómo así mijo? Que es que su hijo vea lo que está haciendo, usted es el presidente, usted ya sabía todo esto y el señor Petro pues hizo la más breve de todas, la más sencilla y fue Yo me lavo las manos, que la fiscalía lo investigue y si debe algo que lo pague. Lo entrevistaron al señor, la gente de revista Cambio, el señor Daniel Coronel y le dijo, ¿qué es lo que pasa con Nicolás? ¿Por qué Nicolás tiene esos comportamientos como tan torcidos? ¿Por qué don Nicolás es como tan corruptil y don Gustavo Petro nuevamente hizo la misma, no? Lo que pasa es que yo no lo crie, yo no crie a Nicolás porque la vida me puso en otra situación y porque me dediqué a una causa política que hoy me tiene como presidente. Y entonces se le vino la gente encima a Petro y dijeron ¿Pero cómo así? Petro es un padre ausente, Petro no respondió por ese muchacho y por eso es que el muchacho es así. Pero si Petro lo hubiera criado, entonces hubieran dicho ¿Cómo así? Si Petro crió a semejante corrupto, mejor dicho Petro tiene la culpa y por cara y por sello, pues todo va a dar a que Gustavo Petro es el culpable para el uribismo de que Nicolás Petro tenga estos comportamientos que lo acercan más a la corrupción, al clientelismo y a la política cochina de toda la vida. Pero entonces surge una pregunta en medio de todo esto. Álvaro Uribe Vélez crió a sus hijos, Rodolfo Hernández crió a sus hijos, estuvieron con ellos, los acompañaron en sus procesos y los hijos de cada uno pues se volvieron corruptines, ¿no? Unos por allá desfalcando al erario y haciendo contratación indebida y otros apoderándose de baldidos y enriqueciéndose ilícitamente. Ahí entonces es culpa de quién. ¿Por qué no se maneja el mismo rasero y no es que esté justificando a Petro pero por qué los periodistas no hacen lo mismo con los casos de Rodolfo Uribe que lo que están haciendo con Petro que es señalarlo y caerle encima? El señor Gustavo Petro está entre la parrilla y el asador porque a donde salte este berraco se quema y hay que decir la verdad, Nicolás se cagó en el gobierno de Petro se cagó en absolutamente todos los proyectos y se cagó en la credibilidad del papá tanto que viene el presidente de El Salvador y se nos burla en la cara y revista Semana le hace y cagó toda una portada está cagó Nicolás y por ahí derecho se cagó este gobierno hay que decir la verdad, el hijo malcriado, el hijo no criado háganme el hijo por favor pues